Es un Citroën C4, un último modelo adaptado a las exigencias de un cuerpo de seguridad. Desde hoy la policía local de Tarifa contará con él para hacer patrulla. Lo particular está también en que el nuevo coche cuenta con equipamiento apropiado para llevar a detenidos. Así es por dentro. Dentro está elaborado con fibra para un uso práctico y con las medidas de seguridad necesarias para que los retenidos no accedan fácilmente a los agentes. Es una última adquisición del Ayuntamiento de Tarifa. La Concejalía de Seguridad Ciudadana quiere dar maniobrabilidad a los agentes locales para que afronten ya la nueva temporada con eficacia. Se ha equipado con todos los extras y al ser un modelo nuevo no había mamparas que se pudieran adaptar y ha habido que esperar a que la propia fábrica de mamparas la hicieran y ahora adaptarla. O sea que hemos llegado en esta fecha que queríamos tenerlo antes de Semana Santa para tener ya dinamizado lo que es el parque móvil de la policía local. Cuando yo me hice cargo de la policía local el parque móvil estaba fatal o casi ni existía. Los vehículos daban problemas y ahora después de una legislatura creo que se queda una policía local con unos vehículos modernos perfectamente equipados. Incluso ahora en dos o tres semanas vamos a presentar otro vehículo, un Golf que está en vía, ya lo tienen que pintar pero vamos que va a ser inminente que también va a entrar en servicio. Dinamizar el servicio de protección civil, tenemos ambulancia y ahora teníamos este vehículo que se ha hecho una inversión y un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para hacer un arreglo integral. Ya que estaba muy mal, se ha pintado, se ha arreglado el motor, cojinete, ruedas y todo, prácticamente el coche se ha quedado nuevo para que protección civil, que cada vez tiene más presencia en nuestro ayuntamiento, pueda ofrecer mejores servicios. Junto a la policía está protección civil, un cuerpo que ha ganado en relevancia en estos últimos años y que también ha sido dotado progresivamente. En este caso, el Nissan Almera ha sido remozado. Cambio de motor, neumáticos, sistema de transmisiones y carrocería. Por cierto, que esto último ha sido adaptado en el módulo formativo del IES Almadraba. El Alcalde hablaba también de eficacia, de dinamismo y de apuesta por la seguridad en una ciudad cada vez con mayor capacidad y más público. En este momento, con la llegada de esta última unidad, este patrullero, yo creo que ya se refuerza no solamente el número de vehículos en servicio, sino también la utilidad de cada uno, que ahora nos explicará él en qué consiste. Yo creo que es un momento feliz para el cuerpo, para la policía local, verse, de alguna forma, como el esfuerzo del Gobierno y de todos los ciudadanos redunda en la mejoría del servicio. Y nada más, a partir de ahora, con estas mejoras de vehículos, afrontamos esta temporada de este año, de este verano, con muchas más garantías de éxito. Y también, por supuesto, en todos sus aspectos, los patrulleros de la policía y también la mejora, la reparación y rotulación nueva del vehículo de protección civil, que también era una necesidad que teníamos, que también se hace a ritmo. Nunca hemos tenido en la policía local, en ninguna época, una flota de vehículos tan apropiada, con diferenciación de uso y con las funciones que hoy en día tienen todas estas flotas que vamos a disfrutar. Seis vehículos componen la flota actual de la policía local. Se espera, como hemos avanzado, la adaptación de un Volkswagen Golf.